Oigan mi gente, aquí yo les presento El show de Marvin, algo nuevo, algo fresco Desde remoto entre amigos charloteando Con muchos temas a la gente actualizando Y con ustedes Miguel, Alvin y Marian Ya preparados para hacerte disfrutar Con muchos temas interesantes que contar Ve acomodándote que vamos a comenzar Hola mi gente, ¿cómo están? Estamos acá en el show de Marvin Hoy estamos con un grande amigo mío Que se llama Franky Sertana Por ello, y esto Venezolano es vilano Trabaja en Brasil Hola a todos Y bienvenidos al maravillano El show de Marvin El show de Marvin Hola Franky, ¿cómo te habla? Muy bien, muy bien Esto es lo que más me gusta Es la fecha de fin De verdad que son los mismos años que la hago Ok Y la última fue al año pasado Ok Yo crecí en la fecha de fin Sí, ya veo Una pregunta, yo sé que es de mi país ¿Pero de qué parte de Caracas de Venezuela eres? De Caracas De Caracas ¿Qué parte de Caracas? A venir a San Martín Estamos cerquita Me vivimos cerquita Yo me vino de la vez Sí, yo tuve la pedofonte Mira, a mí me echó emocionado Que de verdad fue tremendo ¿No? Ah, te lo dijeron Sí Pero ahí fue una vocecita muy cerca Que tengo aquí al lado Yo estoy rambiando Una vida, de verdad Tengo más rellaman El tigre de la Malasia De la raya que tengo Pero bueno Uno no cambia Dice que no solo un hombre No mejora Eso sí, es verdad Una pregunta He visto por ahí Por esos mundos de Dios Del internet Que haces colaborado Para una marca de colorías La S Está Todavía Bueno, FK 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 Ok Continúa ¿Qué sería esta? Ya, continuamos Esta es mi línea Mi línea de bollas Una línea que hago artesanalmente Ok Tengo una colección He hecho dos desfiles Ok Me dan En el programa Ok Y por ahora no tengo parado Porque puedo decir otras cosas Ok Y aparte de eso Que no quiero salir De ser artesano Quiero ser diseñador No, yo quiero ser artesano Artesano, ok Quiero ser para artesanía Perfecto Así los puestos son únicos Mira, este contexto Tiene una historia Tiene otra obra Ah, ok Es como una llave Si lo miras así Lo miras así Es un electrocardiograma ¿Es un electrocardiograma? Sí Ok Entonces yo estaba En la parte un poquito En la parte de mi hermano Ok Y yo estaba sentado Esperando Y yo veía Claro Como somos muy religiosos En Venezuela Sí Entonces Hice una cruz Pensando a aquel momento Ok Y si ves que también La va con los tiempos Entonces esto se hizo Mi círculo Ah Y todo nació Soy original señores De verdad que sí Todo nació En un electrocardiograma Y salió esto Aquí está Después Prácticamente Los latidos del cuerpo Exacto Después Cambian 10 satinadas También Ah, ok Esto es el 25 Mira FKPS Un apretador Ah, mire señores Que he hecho apodo ¿No? Exacto FKPS Porque FS En Italia Es para robar Los patos Sí Esto no me servía No Entonces le metí la capa La capa Exacto Y acá Y luego para Tener la capa Es de capa Esto se llama Como en latino O sea que latino Que se recuerda Tiene su truco en el pecho Ah, bueno Eso es verdad Aparte eso Frankry Cuéntame una cosita Una cosita mejor A ver Ok Vamos a ver Motor Cámara Acción Ok Mira Es mi pasión Ya Hermoso Se cierra Y se abre Hermoso Hermoso Trabajate para hacer Con la Carrera Sí Ok Hace nueve años Con la Carrera Ok Fueron mis inicios En la televisión Si yo diseño Con Rafaela Ok Un programa Muy lindo Que se llamaba Que se llamaba Carramba De fortuna Sí Famoso De nuevo Y Trabajamos ya Hace unos años Después de ahí No hace A Domenica Ok Carlos Después de De Domenica Máximo Gilete Casarayuno Máximo Gilete Casarayuno Y yo son Opinio Rafa Ok Mi contrato Rafaela Mi permiso De trabajo Rafaela Yo soy Mi hijo De mamá Rafaela Eh ¿Qué podemos hacer? Yo soy así ¿Qué quieres que te diga? Ok Pero mejor así Que aburrido Mejor Mira Aparte de eso Hay una cosita Que te quería preguntar ¿Y si te es judona? ¿Dudo? Bueno ahí se equivocaron Yo hice Lucha Greco-Romana Ah Ok Hice Lucha Greco-Romana Que ¿Saben por qué se equivocaron? Porque En La Vega Que viene de La Vega Ok Está en el primer piso Volleyball Sí En el segundo piso Lucha Greco-Romana Dentro del INV Está la piscina Que es un edificio Que se llama El vertical Sí El primer piso Volleyball El segundo piso Es Lucha Greco-Romana El tercer piso Es El limón Ok Y el cuarto piso Es Yurda Entonces ahí es donde nació Esa conclusión Porque Entraba como siempre Yo Estuve en los Panamericanos Mira Estuve En los mundiales En Atlanta Yurda Ok Estuve Centroamericanos México Estuve En Panamericanos En Seúl Sí Yo toda mi vida He sido una Y Pero Algo Tuve su pregunta Que Estamos Un poco Pensados ¿Por qué Ser una actividad Al ser modelo ¿Por qué? Porque Que me vieron En una competencia Me vieron En una competencia Y me produjeron Segar la campaña Mundial de Levi Ok Y la cosa Me gustó Y me quedé ahí O sea Por esa Por esa publicidad Que has hecho De la Levi Sí Quiero la campaña Mundial Ah Ok La campaña Leyes Como usaban Pero la campaña No importaba Yo tengo la foto Después la podemos subir Por acá A señalar Para que la veas Y Empecé Muy bien Empezando Con las campañas Mundiales Y De ahí Después de esa campaña Empezaron a llamar Los diseñadores Ok Primero fue Versace Versus Después Luchamos Soprani Después hice una exclusiva Con Jean Paul Routier Después Trabajé Para Sporeal Para Mizzoni De Copain Jean Blanco Ferrer Me falta solamente La verdad Me faltaría Torchelabana Ok O muy alto La ropa de Si No 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 Bueno Señores Miren Yo tengo Yo soy Una Sesenta Y Dos Miren Que Te voy a mostrar Un zapato Que Tengo Cuarenta Siete Venga No 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 Vayan Señores Mira Yo me pongo así Y duermo en pie Mira Si No Señores Que yo me siento Enana Todas las mujeres Más Antes que yo He visto Un Un No Hiciste Poco Claro Después Poco Cociñar Pequeño No Vale Lo que conquistaron El mundo No eran altos No eran Pequeños Todas las mejores Cosas Vienen Exacto Nosotros Menos calidad Pero dura más Ok Ahora si se ríe la gente ¿Verdad? Es decir No reír Claro Esto no va a ser Ni nada Nos explicamos Así como va a estar Claro Claro Una cosa Con todas las marcas Tú has trabajado ¿Con cuál Te ha gustado Trabajar más? La verdad La verdad Para mí Los diseñadores Fueron una fuente De aprendizaje Ah Ok Me enseñaron Mucho la disciplina Me enseñaron La virtualidad Yo era muy pequeño Me respetaron siempre Me fui Más los momentos Así que Te grabaste Más Ah Ok ¿Nunca tuviste Una Ok Aparte de eso Que se mete con nunca A los campeones nacionales Europeo de lucha No creo que te moleste No creo que te moleste Pero la verdad Nunca viví Situción es fea Porque Realmente La moda Tu niño Ok Soy profesional Yo trabajé Muy cerca de ella Por el gol Día Durante Dos años De coche Que Ni siquiera Así Las manitas Deja Así Debe decir Señor Porque trabajando Con ellos Con ellos Con los Discribidos Señor Y de verdad Todavía me llamo Te explico Yo me retiré Hace Un par de años Porque Dice Que iba a ser actor Ok Y a mí me había pasado Un poquito La fantasía De la moda Y Continuo a trabajar Con ellos Por ejemplo Hay una marca Que trabajo Mucho Que es una marca Que me conocemos Que se llama Best Ok Si Yo trabajo Con ellos La toda la vida Y Por ejemplo Cuando no soy Modelo Tengo que presentar Un concierto Ok Te pido Te pido Te pido La ropa Claro Los diseñadores Claro Si tengo que hacer Una serie televisiva También fue para allá Entonces tengo Muy buen rollo Y buen contacto Ok ¿Has visto que cuando Tú hacías Las series Acá en Italia Te hacían como Como el delincuente Con esa cara De malo Porque yo he visto Sus fotos Cuando hacían Los papeles Señores Si Si Muy antagonista Si Soy Soy el Soy el Antagonista Oficial De las series Televisivas Italiarias Para que deje De una De unas cuantas Por ahí Que he visto He hecho Hice Cuadrante Mafia Hice Hice Comisario Rex Comisario Rex Si La del perrito La de Rex Hice Comisario Rex Me perseguía a Rex A mí ¿Qué es eso? Hice Hice Varias series Rayuno Hay un discurso Rayuno Que yo soy Y ahí Tomas Tío Con seres Mieres No No le llegué No le llegué Teren gente César 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 Bacchus 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 César César El Biondo Sí Él es el César 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 Ok Y bueno También hice Esa serie Ahora Voy a hacer No puedo decir El nombre Pero Voy a A trabajar En una Nueva serie No tengo que matar a nadie No es paquenola No soy un delincuente Soy un embajador Subimos de rango Soy embajador Y cambié Pero a mí me encanta ser malo Es una cosa que me encanta Pero se denota Me encanta Tienes la pinta Como le digo yo a un tipo Mira, no estoy fumando Me siento mal No se puede con este otro De verdad que no Es que tiene la pinta De que te castes malo De castigo Como dicen aquí Anitta Sí, pero una simpática Dale Una simpatía Se puede tomar En la vida Es que Es que tenemos Nosotros los latinos Somos Con la cara de malo Para no decir Otra palabra Pero tenemos Un gustor Alcohó Estamos con el habla Que se está más bonito Esto Esto Abre todas las puertas Y ariza colgate A la mía Es persona Mira Ah, ok A la mía Es ya colgate No, pero mira Yo estoy muy contenta De haberte encontrado No te quito mucho tiempo Porque estás ocupado Sí, ya veo Este muchacho Que está nervioso Señor Está muy nervioso No, no se acostumbran Eso es mentira No Mentira que te vas a acostumbrar Nada pues Frank Esa es un placer Haberte conocido Estar aquí con nosotros En nuestro show Esperemos que no sea La última vez Que nos veamos Ok Chévere Claro que sí Estamos aquí El show de Marcos Están a las puertas Para ti Cuando quieras Hablar con nosotros Aquí estamos Y nosotros para ti Montar un poquito más Sobre tu vida Y el próximo Y el próximo será Pedro el Caminado Buen amigo Este lo vamos a tener Por ahí Tú sabes A Claro que sí Claro que sí A comer A maniar Claro que sí Claro que sí Bueno, está un placer Frankie Que nos estamos viendo En un próximo capítulo Señores No se lo pierdan Que aquí está Frankie Santana Y ganenlo por todas las redes Es muy loco Pero te lo digo Pero no te aburres No te aburres Nunca te vas a aburrir Exactamente Y como siempre les digo En cada final de mi show Dale like Suscríbete Y disfrútalo Y bórralo ¡Cierto! Gracias a cada uno Y ustedes en la audiencia Por su presencia Y su paciencia Aquí el show de Martin De ustedes se despide Y no te olvides De suscribirte Darle like Que lo nuestro te gustó Que te esperamos Pa' la próxima Y disfrútalo